Compañeros asociados, uno de los principales objetivos por los cuales ustedes votaron por esta nueva administración es la de convertir a ACORE en un eje articular de las diferentes organizaciones de la Reserva Activa, sin importar grados, sin importar fuerza. Hoy en día hemos logrado un paso significativo cuando más de 30 organizaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes y personal retirado o pensionado del Ministerio de Defensa nos hemos reunido en el Club de Suboficiales en Bogotá y hemos lanzado un comunicado a la opinión pública dada las circunstancias tan críticas por las que atraviesa el país. Esto todavía no es la unión, pero es el paso significativo que indica que la Reserva está despertando en su interés patriótico de defender a nuestra paz. Hemos tenido que pasar por estas circunstancias tan difíciles. Nuestros policías están en la calle, nuestros soldados están cuidándonos y nosotros desde la Reserva, desde todas las organizaciones, no tenemos opción diferente a la de apoyarlos incondicionalmente. ACORE entonces está cumpliendo con ese objetivo tan importante que les propusimos y que ustedes aplaudieron y apoyaron. Seguimos con ACORE trabajando para cumplir nuestros objetivos y nuestro plan de trabajo. Gracias compañeros acorados. Bogotá, Distrito Capital, 7 de mayo de 2021. Pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional. Las asociaciones unidades simbólicas de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional que se relacionan al final de este pronunciamiento en representación de oficiales, suboficiales, soldados, agentes de la Policía Nacional y civiles pensionados del Ministerio de Defensa, manifestamos a la opinión pública lo siguiente. Primero, rechazamos cualquier expresión de violencia que afecte a las personas, bienes públicos y privados y a la estabilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Segundo, respaldamos incondicionalmente la institucionalidad y a las autoridades legítimas de nuestro Estado, cuyo reconocimiento no debe ignorarse en ninguna circunstancia. Tercero, hacemos un llamado al diálogo y a la concertación que permita un entendimiento como requisito fundamental para la armonía, la convivencia y la paz que conduzcan a la construcción conjunta de un mejor país. Cuarto, invitamos a todos los inconformes que desean manifestar su insatisfacción a pronunciarse en el marco de la decencia y respeto que deben gobernar las relaciones interpersonales en una sociedad civilizada como la nuestra, sin violencia de ninguna clase. Recomendamos a quienes ejerzan el derecho de la protesta, a aislar a los vándalos y saqueadores que desnaturalizan las manifestaciones legítimas y pacíficas y que conducen a la ciudadanía y a las autoridades sobre el verdadero propósito de esta expresión de nuestra libertad y democracia. Tercero, faltamos irrestrictamente a nuestra fuerza pública que con la mejor intención patriótica, vocación de servicio, procura restablecer el orden seriamente amenazado por unos pocos desadaptados inspirados por oscuros intereses que atentan contra nuestra democracia. Tercero, rechazamos cualquier intervención extranjera, provenga de donde provenga, que a través de redes sociales y medios cibernéticos, apoya las acciones de perturbación y desestabilización del país y defunde falsas informaciones para crear un ambiente internacional hostil al gobierno elegido democráticamente y a las Fuerzas Armadas legítimas de Colombia. Octavo, advertimos graves riesgos de rechazo social violento por parte de la gran mayoría de ciudadanos cansados de tantos actos de violencia absurdo que están causando desabastecimiento, crispación, aumento de la crisis pandémica y muerte de nuestros conciudadanos. Noveno, hacemos un llamado a toda la ciudadanía, especialmente a quienes protestan públicamente, a respetar a nuestra fuerza pública que con gran sacrificio busca garantizar a todos los colombianos sin excepción el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Décimo, igualmente convocamos a dirigentes gremiales, industriales, empresarios, comerciantes, asociaciones cívicas, organizaciones comunitarias, dirigencia política, comunicadores sociales y ciudadanía en general, a apoyar a nuestra fuerza pública en su misión de mantener el orden, la estabilidad y las libertades que nos caracterizan como nación. Once, exigimos a las autoridades correspondientes investigar con serenidad todos los hechos reportados como posibles conductas antijurídicas para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar. Dos, presentamos nuestra manifestación de pesar a todas las familias de quienes han perdido la vida en estas absurdas circunstancias y nuestra solidaridad a quienes han resultado heridos, así como desearles una pronta recuperación. En representación de las organizaciones de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones. Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares a Coria, Cuerpo de Generales y Admirantes, Consejo de Directores y Comandantes de la Policía Nacional, Colegio de Generales de la Policía Nacional, División de Infantería José María Córdoba, Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana a Corpán, Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional a Corpón, Grupo de Artillería Santa Bárbara, Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva Francisco José de Caldas, Regimiento de Caballería San Jorge, Unidad Simbólica Antonio Ricaudo, Asociación de Salud y Unos Diplomados de los Juntos de Altos Estudos Militares CAEN e Integrante Defensa Sidenal Asocasio, Colegio de Coroneles de la Policía Nacional, Asociación de Oficiales Veteranos de Corea Asobecor, Asociación Internacional de Lancero Interlanza, Asociación de Paracaidistas ACIPAR, Agremiación Nacional de la Reserva Activa Veteranos y Sociedad Civil ANRAVE, Federación de Suboficiales en Retiro de las Fuerzas Militaras, FECOSUR, Unidades Simbólicas Sargento Inocencio Chincada, Asociación de Sargentos Mayores ACOXAMAYE, Asociación Internacional de Heroína de la Fuerza Pública, Asociación de Suboficiales de Caballería ASURCA, Asociación Colombiana de Soldados Infante de Marina y Profesionales ACOXAMAYE, Asociación de Suboficiales de la Fuerza Aérea ASURCAG, Fundación de Suboficiales del Arma de Ingenieros Cusuarinos, Asociación de Suboficiales Patria Mía, Fundación Nacional de Veteranos de Colombia Reserva de la Fuerza Pública, Séptimo Curso de Suboficiales de Infantería, Asociación Internacional de Paracaidistas ACIPAR, Asociación de Suboficiales de Comunicaciones ASURCÓMIC, Asociación de Soldados Profesionales de Colombia ASOPECOL, Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería de Marina, Cooperativa con Atolzúre, Cooperativa con Leguizamo, Cooperativa con Militar, Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro a Colzúre, Segundo Curso Femenino de Suboficiales del Ejército Nacional, Asociación de Infantes de Marina ASIMAR, Asociación Colombiana de Suboficiales de Infantería, Paso de Vencedores de la Reserva Activa a su Infantería, Fundación de Discapacitados y Héroes de Colombia FUNDIECOS, Asociación Andina por la Paz y la Reconciliación AMPAR. Muchas gracias.